coleccionistas como están bienvenidos ya están llegando las nuevas cajitas a simán esto es simán y conseguimos buenas buenas vamos a ver que que por acá les parece acaban de colocar y hay de todo un poquito para llevarse vean que chula la variante en color verde y esta mary que hay varias cositas esta es la versión básica del volkswagen café racer y han ido llegando piecitas y piecitas por ejemplo está la versión tune del volkswagen golf mk1 el café por acá y les quiero mostrar algo interesante estas son siempre tarjetas internacionales a 19 quetzalitos cada uno subieron de precio pero están bastante bien aquí por ejemplo un alfa romeo alfa romeo competición vean el mazda rx3 que chula con todo su con todo su liberty que está bastante bien el lip en color dorado de las llantas genial un barbie extra que no conocía también una versión tune verdad que son caricaturescos y que también está el patito el dock and roll bastante bastante chulo como ya les dije 19 quetzales en simán para que van a darse o van a hacerse van a darse una vueltecita para ver que lograrán cazar aparentemente en este es el simán donde más cajas llegaron a comparación de los otros en guatemala que han llegado aproximadamente tres cajas en total así que ya sólo me falta esta fila por revisar vamos a ver qué llegó aquí está batimóvil tv series genial otro batimóvil ya vean qué belleza el volkswagen kaffer sth que chula chula de pieza vamos a seguir buscando a ver qué más nos encontramos pero vean el segundo súper de este año 2022 colgadito qué suerte con la que andamos este año para conseguir los supers vean qué chula sí o qué para que vean la diferencia entre el sth y su versión básica obviamente hay un cambio en la pintura las real riders las llantas real riders la decoración en la parte de arriba es diferente aquí trae la th de treasure hunt y aquí no y por supuesto esta no tiene el logo dorado como es el caso del sth verdad ahí pueden ver la diferencia ahora es que el básico no me lo voy a llevar solamente necesito el sth dentro de la colección vean nada más que chula chula la que acabamos de conseguir la verdad estoy muy feliz muy contento de haber conseguido otro super treasure hunt para la colección colgadito y aquí pues está los packs verdad los packs que ya conocemos ya hemos visto nada extravagante con estos packs con estos 5 packs algunos de matchbox bastante interesantones y están los exclusivos de los packs los Volkswagen bastante chulos y bueno por el momento eso es individuales solamente hot wheels matchbox todavía no han llegado a tiendas así que podemos hacer las pilas nos dieron la oportunidad de ver una cajita para ver qué más venía y hay un par de cositas bastante interesantes por ejemplo el hondita 70 n600 variante en color blanco vamos a ver qué más hay más las repos en color verde con aros blancos vamos a ver qué más interesante otro la competencia de tesla el lucio air esta es la competencia de tesla para el que no lo sabía aquí hay algunos batimóviles vamos a dejar todo en su lugar porque amablemente nos dejaron porque afortunadamente están colocando muchas están colocando y nos dejaron realizar 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 darle tranquilos despacio y sin problema así que obviamente vamos a aprovechar a ver qué más nos encontramos chevy belgasser el triassic 5 en su variante en color morada alguna ram como ya había enseñado el tv series la verdad es que hay muy bonitas piezas muy bonitas pues aquí está el honda civic type r eca 9 uno de los ya nuevos modelos desde hace que es un año más o menos y este que viene en color amarillo este también tiene una versión básica esta es la versión básica y tiene una versión súper en color dorado así que pónganse las pilas sigan cazando sigan buscando porque el que insiste encuentra las piezas muchas así que pónganse las pilas de verdad les deseo la mejor de las cacerías a todos ustedes bueno un día de cacería bastó para llevarnos creo yo las joyitas de la semana cuestiones de básicos vean qué chulada chulada de piezas las que cayeron así que esta fue la cacería de la semana una semana nutridita de puro hot así que coleccionistas como siempre les digo coleccionen lo que más les guste y feliz cacería para todos vámonos